Si, el chino chistoso este No es chino, es japonés Que te calles El tipo este, ahí donde lo ves Es quien ha sido capaz de juntar a Mario y Link En un mismo juego para que se partan la boca Cuando en los años 90 salió el primer Smash Y vimos a personajes como Pikachu, Nest, Mars No, en serio, ¿Quién cojones es Mars? Captain Falcon y varios más Jugándose la vida con tal de divertir a la gente que jugaba al juego Pues todos nos quedamos un poco así Bueno, yo no porque nací en el 95 Pero vamos, así fuimos avanzando en la saga Con más entregas y más personajes Tío, ¿vosotros sabéis lo que supuso ver a Snake? Al puto Snake Disparando con un bazooka en la cara a Sonic Era algo muy loco Pero así hemos llegado a Super Smash Bros. Ultimate Donde ayer confirmaron que Sora se unía al juego Esta entrega es la obra cumbre No solo de una franquicia Sino posiblemente de toda la industria Sakurai ha conseguido rendir el mejor homenaje de todos A prácticamente cada gran franquicia de toda la historia Sin importar desarrolladoras ni consolas Él ha demostrado ser un amante de los videojuegos Y quería que Smash no fuese un simple juego de lucha sin más Quería que Smash fuese la representación de toda una cultura La representación de algo que todos nosotros amamos Ayer se cerró el mayor crossover de toda la historia Quizás Sakurai ya no haga más entregas tal y como dijo Así que os pido ser conscientes de que muy probablemente No volvamos a ver un crossover así nunca más Disfrutemos de Super Smash Bros. Ultimate todo el tiempo que podamos Por último, solo me queda decir una cosa Gracias por todo, Sakurai ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!